Oiga me bien lo que le voy a decir a toda la mamita que tengo de aquí Pasen pa' la fiesta, no se queden ahí, muevan la cintura Compadre mi bailón, que vacilón, muévela, mueve la cintura, muévela Esta fiesta es pa' la nera, pa' la china y la baja, pa' la blanca y la mulata, pa' que gocen de verdad Día que te la fiesta en la cintura, si tú la mueves con soltura Si se te mueve con rigura la cintura, muévela Día que te la fiesta en la cintura, si tú la mueves con soltura Si se te mueve con rigura la cintura Oiga me bien lo que le voy a decir, aquí la que no baila se tiene que ir Fíjate María Elena, que ella no tiene pena, muévela, muévela Oye Mayrita, que tú eres chiquitica, muévete con decencia y tu mano lo de más paciencia Mira panita, como se defina, mueve tanto la cintura que le va a ganar a Leina Mira, como la mueve Julieta Oye Marieta, lo que se mueve son las... Dale caridad, que tú no puedes quedarte atrás Mueve la aristica, muévela Mira paparita, trabata a su mamá Viene correndo y dolidia, que bailo me gusta más Que calor, que gozora La fiesta en la cintura, todos quieren negar Mira, que esta es la fiesta en la cintura Si tú la mueves con soltura Si se te mueve con rigura la cintura Muévela, que esta es la fiesta en la cintura Si tú la mueves con soltura Si se te mueve con rigura la cintura Oiga me bien, esta fiesta es pa' gozar Y es que no muevan la cintura, se le va a paralizar Mira, llegó Mima, que no pudo dormir La cadera le saltaba hasta que tuvo que venir Mónica, súper sonica Mamita sintió el bombo y hasta aquí no paró Óyeme, óyeme bien Que todos los manchos y con feo también se pueden mover Muévela, muévela, muévela con soltura Muévela, muévela, muévela Muévela, cintura, muévela con soltura Muévela, cintura, muévela, muévela Oye Mercedesita, tú no te acuerdes a dormir Sin probar este bailo que es para ti, que es para ti Muévela, cintura Muévela, muévela Oye, él es así, si tú lo ves por ahí Que él movió la cintura pero nunca como aquí Pero nunca como aquí Y dice Muévela, 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 cintura Muévela con soltura Muévela, cintura, muévela, muévela Muévela, cintura, muévela con soltura Muévela, muévela Hay una guanita que estrenó hoy su presista Su trencito es tan bonita pa' gozar con mi bailón Muévela, muévela, muévela Muévela, muévela La gente va llegando a este bailón que está muy rico Todos lo quieren gozar porque es un ritmo sin final Mira que rico es mamá Dice Muévela, muévela Muévela, muévela con soltura Muévela, muévela, muévela Cintura, muévela con soltura Muévela, muévela Muévela, muévela Muévela, muévela Cintura, muévela con soltura Muévela, muévela ¡Muévelas!